¿Qué tal? Somos Escándalo Urbano, esta rola se llama ¿Dónde Estás Tú? Aquí en Zona Backline Hoy amanecí, como siempre pensando en ti Y preguntando y recordando ¿Dónde Diablos Estás Tú? Hoy amanecí, como siempre pensando en ti Y preguntando y recordando ¿Dónde Diablos Estás Tú? Y desde que te fuiste, te fuiste y me dejaste Y me lloraste y me juraste que pronto ibas a volver Y yo estoy aquí, esperando tu venir Cuando tú vuelvas, cuando regreses, ese día seré feliz ¿Y dónde Estás Tú? ¿Dónde Te Encontraré? Y preguntando y recordando ¿Dónde Diablos Estás Tú? Y preguntando y recordando ¿Dónde Diablos Estás Tú? ¿Dónde Diablos Estás Tú? Y preguntando y recordando ¿Dónde Diablos Estás Tú? Pensando noche y día en ti Sin poder hacer más En las noches no puedo dormir Pues me la paso pensando en ti En el día no puedo trabajar Me la paso soñando contigo Mientras tanto Yo estaré aquí con zona Backline gritando ¿Dónde Estás Tú? ¿Dónde Estás Tú? ¿Dónde Te Encontraré? Y preguntando y preguntando y preguntando ¿Dónde Diablos Estás Tú? Hoy amanecí Hoy amanecí Hoy amanecí Y siempre pensando en ti Y preguntando y recordando ¿Dónde Diablos Estás Tú? ¿Dónde Estás Tú? ¿Dónde Estás Tú? ¿Dónde Estás Tú? ¡Gracias!